La misa se ofrece por los difuntos de la familia Ramírez Lorbez de Yechea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Nos preparamos a celebrar estos sagrados misterios pidiendo perdón al Señor por nuestras culpas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del Reino Celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel En aquel tiempo, la asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenó a muerte. Entonces, Susana, dando fuertes voces, exclamó, Dios eterno, que concedes los secretos y lo sabes todo, antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a un muchacho, llamado Daniel, el santo impulso de ponerse a gritar, Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces, Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió, Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel, sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal, porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel, Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo entonces, Separen a los acusadores, lejos el uno del otro, y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar a uno de ellos y le dijo, Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime bajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, Debajo de una acacia. Daniel le dijo, Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo que se lo llevaran, mandó traer al otro y le dijo, Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel y ellas, por miedo, se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó, Debajo de una encina. Replicó Daniel, También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían manicado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios Nada temo, Señor porque Tú estás conmigo. Nada temo, Señor porque Tú estás conmigo. El Señor es mi pastor nada me falta en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor Nada temo, Señor porque Tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque Tú estás conmigo. Tu vara y Tu callado me dan seguridad. Nada temo, Señor porque Tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor porque Tú estás conmigo. Tu bondad y Tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor porque Tú estás conmigo. gloria y honor y honor a Ti Señor Jesús el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. gloria y honor a Ti Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo donde la multitud se le acercaba y Él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a Él le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a pedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta se incorporó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro. empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó Mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Nadie te ha condenado. Ella le contestó Nadie es Señor. Y Jesús le dijo Tampoco yo te condeno Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Las lecturas que tenemos para la mañana de hoy son unas muy poderosas. Vemos en la primera lectura como unos acusadores quieren que una mujer sea juzgada y esa acusación es totalmente falsa. En el evangelio que acabamos de escuchar posiblemente posiblemente la acusación que se le hace a la mujer es cierta. Pero los acusadores su actitud el sentirse superior a ella es lo que hace la situación totalmente errónea. En la primera lectura vemos como sus mentiras los condenan a ellos mismos. y en el evangelio vemos el reto que Jesús le presenta a los acusadores de que si no tienen ningún pecado lancen la primera piedra. Pero hay algo también interesante en el evangelio que acabamos de escuchar y en la forma en que Jesús trata tanto a los acusadores como a la mujer acusada. Jesús tiene paciencia con ambos. Y esto nos hace pensar inmediatamente la paciencia que Jesús tiene con nosotros. Pero hay algo más interesante y es la pequeña conversación entre Jesús y la mujer. Una conversación que no tan solo demuestra la paciencia que Jesús tiene con ella sino la paz que ella experimenta al sentirse perdonada. Lo que nos invita a nosotros a preguntarnos si alguna vez nosotros hemos sentido esa gran paz interior al ser perdonados por alguien o por Dios. Y esa es la invitación para nosotros en el día de hoy. Buscar la paz que viene del perdón. bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida. bendito sea por el Señor del universo por este vino fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre Señor. Oré mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concedo Señor a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas como fruto de nuestra penitencia corporal por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. levantemos el corazón y con el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu Majestad ya que en la fuerza inefable de la Cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del Crucificado. Por eso Señor también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro arzobispo tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con el enel a ti Dios Padre omnipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación mas líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús ten piedad ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no se rica que entre en casa pero uno va a la altura para la casa no eso eso bien Gracias. 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 Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La misa ha terminado. Pueden ir en paz. Gracias. Gracias.